Ya callado la cara Callado la cara Ok Ya que hay tantas Vale, vale, vale Voy a hacer como que hago la misión acá Vale, a ver A ver lo en esto, wey Uy, la wey rápida Uy, el rector, mando Oh, wey furanche ¿Qué es eso? ¿Qué? Te acabo de ver, wey Saliendo de la escena Del crimen Y Máxima Ni siquiera Yendo por el hecho de que Estaba el tema del oxígeno ¿Qué tienes que decir? Quiero decir que hoy es mi primer día Jajaja Y no he alcanzado a ver Todos los minijuegos, wey Es lo que quiero decir Estaba viendo, estaba quedándome ahí, wey Por miedo Pero wey, hay, wey Wey, hay un cadáver de donde vienes Wey, hay un cadáver de donde vienes Wey, te cagaron Yo me quedé en la sala del asteroide ese, wey Wey, acabáis de venir de abajo De abajo, de donde está el oxígeno De donde me viste, wey De donde me viste, wey Te habéis punado, wey Qué sos punado, wey Te vi pasar, wey Pero yo no saliré abajo, wey Ya, Julio, si ya te punaron Vos era por pochismas Bacho Todo bien, wey Funadís Estaba el cadáver ahí Me punaron, wey Nada más si, caballero, me punaron Demasiada trabajo para un wey Te lo dije Ya, callao, callao Callao I don't know This is a mess, fuck Shit Vale, a ver Qué podemos, cómo lo podemos hacer Va muy difícil Y siempre hay mucha buena Entonces Tengo comunicaciones Y vamos a ver Hola Motherfucker Hola Hola Mi Electricidad, abajo, o sea, la entrada, la entrada Ah, weón, en la parte donde siempre matan a todos, weón, de electricidad Yo te digo que yo nunca, yo no he pasado nunca por electricidad, weón No he pasado, he estado siempre por el lado derecho A ver, yo sé que ya, perdonen, no fue porque este, este Lo vi casi todo el rato conmigo y estaba haciendo una tarea El único, el único que no he visto es el Nata Weón, yo he estado haciendo mis tareas, perdonen, eh Pero que me toquen tareas diferentes a ustedes El Nata, weón, el Nata El Nata, weón, el Nata Ah, ya me lo he pasado, weón, mirad Yo voy a tirar, yo voy a tirar el Skid Boat Porque si echamos a alguien, el asesino mata Ya Ah, va, hay que ir de dos, weón Vale, vale Mi hermana ha muerto y todavía no ha hecho justicia, sí, claro Jajajaja, weón Con verdad, tú la mataste Sí, pues, weón, en una de esas Yo lo haría en la vida real No Oye, te escucho, idiota Oigan, que los muertos también pueden hacer tarea 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 Man, otra vez en electricidad, y vi a Hugo Chávez entrando, o sea, pasó por ahí, weón. Es Chávez. Juan, yo estoy. Es Chávez. Es Chávez. Es Chávez. Yo estaba buscando tareas para hacer porque... Pero lo viste, ¿no? Lo viste ahí. O sea, se me hizo muy raro de que donde yo lo vi, es el mismo camino para ir al grano. Es la velocidad, weón. Pues ya está. Juan, Juan, yo ni siquiera sé cómo jugar esta mierda, no estaba... ¡Jajaja! ¡Joder! ¡Eres lana, weón! ¡No, weón! Yo te cerré ahí la mesa de electricidad, weón. Me uní, me uní. ¡No, me culió, maricón! ¡Era la pasoridad! ¡Era la pasoridad! ¡Me lo pusiste en bandeja, weón! ¡No, me lo mataste, weón, recién! ¡Porque, weón, no me daba el tiempo, estaba en CD! ¡Cállese ahora! ¡Eres! Vale. Vamos a arreglar esto. Eso fue rápido, weón. ¡Qué rápido, weón! ¡Qué rápido, weón! ¡Así, súper rápido! ¡Pum, de una! Estaba en la sala donde hay que dispararle a los cohetitos, literal. Creo que el weón... Mira, voy a decirlo de la siguiente forma. Por la ubicación de dónde estaba. El weón estaba haciendo la misión donde tenéis que descargar o hacer una weón de cable, weón. Y ahí mismo, debajo de la rejilla, lo cuchillaron. Y supondré que el mismo weón se fue con la rejilla. ¡No se tiene! Pero ahí está mi... Mi deducción de la escena. A ver, descargo un poquito al Nata, porque yo la vi ahorita. Antes de entrar a la ráquita, pero yo también descargo a mi hermana, porque yo la vi bajando. Así que... Ya, perdone, Kamehameha. Después del tema de D3, ¿cuál es tu cuarta, verdad? Después del tema de D3, que vengo yo a decir que estaba en navegación, weón, en navegación. Y salí de navegación, weón, weón, y bajé. ¿Sabes qué navegación está? Creo que navegación está justo debajo, weón. Debajo de eso, sí. Pero es culpa mía que navegación esté cerca de la muerte, weón. Ya, weón. Oye, yo voy a saltar botón. Solo aviso que el weón se murió. Yo también voy a cambiar, porque si bien puede ser sospechoso el weón, pues no hay muchas pruebas. ¿Por qué? Siempre soy yo, weón. ¡Por qué es negro! ¡Los muertos no hablan! Ojalá que los maten, weón. Oye, guay, ¿mi deducción de la escena de crimen era buena? ¿Sería que hay? Solo directo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!